Buah gente, me acabo de conectar. Me parece que no hay nadie. A ver si me puedo llevar todo el look a ver aquí. Vale, voy a ir haciendo viajes hasta mi base. ¡No, lagazo! ¡Hola, tío! ¡No, lagazo! ¡No! No, ¿en serio? Acaba de crecer al crio, ¿eh? ¡Joder, goto! Hay una batalla más buena que tuvimos ayer, los Ronin y yo, y como eran todos los punos. Madre mía, no nos mataron ninguno, tío. Nos mataron todos a todos, y varias veces. Cuidate que aún no llega a mi base, o sea. Cuando llegue, podré cantar victoria con más motivos. Todo lo que pillas ya es, madre mía, todos catalizadores y mierda. Ya ves, llana de región. Ahora vuelvo, ¿eh? Voy a dejar esto y vuelvo. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Yo no he tenido eso! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡No! 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 Cuando llegue a base lo pararé. Tengo que hacer un par de cosillas fuera del juego, digamos. Tengo que hacer un par de cosillas fuera del juego, digamos. Tengo que hacer un par de cosillas fuera del juego. ¡No! 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 Me acabo de levantar, eh, si me escuchan algo un poco raro, os siento. Y es que vengo de allí. A mí no entender. Eso sí, ya luego en mágica sigue murió, gente. Yo me desconeté por eso, porque venía gente, iba cargado de luz y yo no puedo hacer nada. No puedo luchar cuerpo a cuerpo. Estaba tocado, aunque creo que me curé justo, pero bueno. Éramos cuatro o cinco y veía venir que nos iban a cementar. Se ve que tuvieron que huir la gente y algunos murieron. ¿Esto qué es? Oye, aquí como que hay tantos clavos y tantas mierdas. ¿Esto quién es? Vamos a ver, los gálicos, esto. Se la han puesto aquí. Si ha habido salseo aquí. Eh, eh, no puedo gordo. No puedo gordo. No puedo gordo. No puedo. No puedo. Ha habido tu dragón deınt. tort weighted run? Es algo ya de la zona hostil, esta de los cojones La repostar, tío, o si, ¿no? Me voy a salir por pata, así, muy bien, ¿sabes? No entiendo, tío, el puto caballo 85 y el perro es una mierda No entiendo, tío, el puto caballo 85 y el perro es una mierda También puede ser que tenga maldad, es lo normal, porque estoy subiendo el vídeo de lo que pasó ayer Creo que se procesa y todo el rollo, pues me da tiempo a volver Porque es que si lo subo antes de que haya salido de allí Que es lo que pensé ayer, antes de irme a dormir y digo, lo subiré mañana Porque puede haber algún listo que me vaya para allí y me cace, ¿sabes? Mientras me estoy conectando, lo que sea Me han tirado toda la base No sé si habrán sido ellos, supongo que sí La misma rabia de no haber pillado nada, tampoco es que había muchas cosas La base está Joder, y cuando encontré lo bueno, tío, empezaron a venir Y había un montón de nasta ahí en las cajas y de todo Voy a ir a mirar otra vez, pero yo creo que no voy a ir a ver nada Lo bueno está acogido Pero vamos, que a lo mejor es algo que han dejado Pues mirad, no pierdo nada Es más, si pierdo algo me voy a ir Bueno, con todo que se ha quemado ayer No solo por el loot que fueron dejando a ellos Ya van a ir a la pena Que por cierto Creo que fue el... Joder, ya ves Estoy con los jodidos anillos del juego Te he hecho que me sacarlo con el amigo ¿Qué te vas a Fitness? Pues se pierdober nada Si te vas a Restar No, ahora hasta que un buen trabajo Claro Si te vas a Boy No, ahora hasta que un buen trabajo probablemente un poquito ¿Quién sabe esas cosas música? No, 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 no... No, 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 no... Y así remontamos, ¿sabes? Hostia, eso que coño es. Puto cerdo, tío. A ver, algo es esta aquí. No puedo me quedar tan lejos. Esta es la de Almerilla. Creo que era esta. No, 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 no. No. Fue totalmente épico, tío, a lo de ayer. Es que no morimos ni uno, tío, pero ni uno, eh. Fue muy bueno. La verdad que a la peña todo se lo curro mucho, tío. Ayer salió todo de perlas. Menos el final. Que vi que entraba mucha gente ya. Y dije, a ver, tengo dos opciones, a morir aquí y perder todo lo que he conseguido, porque lo voy a venir, porque encima sobrecargado y todo, no lo iba a tirar, ¿sabes? Y eso. Llegará la base. Llegará la base. Bueno, hacía tiempo que no nos va a salir tan bien, tío, tenía ganado un poco pepe así guapo. Aunque salía bien, claro, obviamente, con la instancia de activos no sale nadie. Mira que alguna se estaba ganando también, eh, lo que yo no estaba es las que se ganó. No, 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 no. No, 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 no. Ahora hay que irse el tío de ahí en la puerta, espérate, espérate. Bueno, creo que sean tan psicópatas, entre que casi no estamos por aquí y nada. O sea, avisáis que dais enemigos. Si venid atrás, va a ser venid pana. Entre que no estamos y... Esto al final me meto aquí a la hora del juicio. Los cabrón siguen pagándolo, ¿sabes? Estos son los vecinos de enfrente. Que nos querían vender la base. Vaya vida. Vaya vida. Vaya vida. Vaya vida. Pero nada. Hemos llegado. El luego llegó sal y salvo. Lo voy a cortar por aquí porque tengo que hacer un par de cosillas y el luego seguimos. ¿Vale? Venga. Vale, ya estamos llegando otra vez. Estoy repostando un poco porque tengo las caminas en las mierdas. Pero vamos, ¿qué es eso de ahí enfrente? No sé si puedo pillar algo, si no pues pegar este viaje y ya está. Porque yo creo que no va a haber nada más. Subían ahí claims y mierdas. Creo que tenía más miedo que claimearan el almacén ese. Por eso el otro vídeo me espera subirla ahora y no ayer. Coge, te jodente, claimean ahí el almacén, me conecto y no puedo salir, ¿sabes? Creo que hice lo mejor que pude hacer. Porque era tirar el loot y ponerme a luchar y saber si salíamos vivos y creo que eran muchos más ya cuando vinieron al final. Espero que vamos, que nos llevamos en lo bueno nosotros. Hay gente que pudo huir y algunos murieron, no sé quién. Dos o tres, creo que no, muchos más. Vamos a ver. Lo peor es que es zona de árboles asquerosos, tío. Y aquí hay un lag. Y aquí hay un lag. Tienen cuidado porque puede haber alguien, eh. Ahora es zona hostil esto, digamos. O hay aliados o hay enemigos, no hay otra cosa. Que pasa es el típico explorador de estos, ¿no? Hostia. Encima esta es la que mata, tío. Creo que alguno la mata a la puerta. Se teme a esta mierda. Se teme a esta mierda. Vamos a ver. 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 Como dejáis el carro así. No, 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 no. Estas son las cebollas que hay, mucho. De momento esto lo voy a tirar porque tampoco es para tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se la han roto, yo que sé, tío, que se la han roto o han perdido lo mejor ahí. Encima era el muro de la puerta, que bien. Tiene un estante de armas en las murallas, voy a mirar. Ojalá hay algo. No, pero el soporte de fecha. No, pero el soporte de fecha. No, pero el soporte de fecha. Obvio. No sé si llevan unas semillas de lino que he visto por ahí. No sé si. No sé si no. No sé si. he visto un cajón dentro mmm No sé si será bueno, si será malo, yo me lo llevo, si hace falta, si no hace falta. Malino. No sé ni para qué servirá realmente, como no soy un joyero nunca, hay mucho malo ahí. Hostia, que hijasa, que cosa. No sé quién es, a ver. A lo mejor se ha liado. Tengo una puta idea de iris. No sé. 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 ¿Verdad? Casi todo lo que hay que sacar se lo voy a regalar a una amiga porque siempre se le enrolla y no mola, ¿sabes? Bueno, armadura y eso se la veré a un colega que vanguardia, yo eso no lo uso, tengo una de caballero también. Bueno, esta me la dieron los Ronis, supongo. Sacaron un montón de armadura. Yo no sabía tanto porque yo estaba más por matar que por lutear, sinceramente. Realmente casi simple es eso, ¿no? Voy más a matar que a lutear y cuando voy a lutear nunca pillo acá. No. 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 Lo bueno es que vi bastantes minerales, tengo que mirarlo, pero vi una pila que eran como 70, 80, solo minerales de catalizadores, casi todos eran orgánicos. Podría llevarle la pena, de todas formas es una buena luz, todo lo que se hace de mágica, porque eso quieras o no ya tardas en sacarlo, ya viste que te ha pilado 80 y varias. Más que nada lo de ayer, aparte no me puedo quejar, tampoco está mal lo que saqué, pero fue más las batallas que hubo, tío, fue muy épico, mira lo que más me gustó, las batallas que hubo. Estuvo divertidísimo, tío. No morimos ni uno, se salió en toda la perfección. Pero ni uno, tío. Como decía un colega, esto solo pasa cuando nadie mira, pero en este caso está grabado, así que estábamos mirando. No sé, tampoco lo que saqué, lo que fue la lucha. Pero bueno, es que tampoco sé lo que tarda de sacar los ingredientes estos raros, pero yo cularía que sale muy muy poco de catalizadores. No me pille flux, de verdad. Pero vamos, eso tampoco, que sea muy caro, tío. Si no hubiera ahí miles de pilas de flux. No, está muy lejos ya. Pero sí que me dio rabia, tío, que cuando encontré el buen luder al final, tío, que estaba entrando. Y me queda ahí diciendo, ¿qué hago, tío? Voy sobre cada lado, ¿qué hago, qué hago? Lo primero que me pensé, me meto en un almacén y me desconecto. Y luego en un rato me conecto, porque luego no iba a tirar el luz, ¿eh? Tampoco. Ok, en ese momento creo que éramos cinco reyes. Primero vinieron, los echamos. Bueno, se fueron realmente, porque podían haber entrado lo que hicieron. Y luego ya vinieron más refuerzos y ya eran miles contra nosotros. Los que pudieron escaparon y los que no, pues murieron. Y yo me desconecto. Yo me fuera a quedar a luchar, pero es que el tema es que estaba sobrecargado, que tenía buen luz y que hago, que hago. No, no puedo hacer mucho mal. No, pero la cosa ha salido ronda. No es que me encuentran ahí en la puerta, pero vamos, que ahora que lo que tengo me las supo. Que me mata. No llevo ni los anillos, ya, me los he quitado. Porque para ir con una T1, con un anillo, es un poco inútil, digamos. Estoy contando un montón de cosas tirando por ahí, abandonadas. Esta, así. ¿Se lió? ¿No tiene espada? No estoy seguro, eh. No estoy seguro, eh. Parece un personal crimen, la verdad. Esto es un solitario, tío. Esta gente tiene una de plantaciones de árboles. Ya veo murallas en el cielo, voy tomockeado. Murallas en el cielo. Murallas que llegan al cielo, que Dios. En verdad, en verdad, tenían buenas cosas, ¿eh? Los materiales. Me dan totalidad, tío. Menos el oro de este mierder. Que no creo ni que nos haga falta, pero bueno, yo me lo llevo. A lo mejor creo que ha sido el perlino. Y esto, pues, yo que sé. Ya me dirá el cocinero, si hay o no. Si hay, si no hay, pues mira, el pelo. Luego que lo agarramos. Bueno, la calidad no lo puedes subir a 100. Yo sigo cocinero, eso es lo que es eso. O sea, a lo mejor lo puedes subir a 90. O algo así. Con esto, la comida. O sea, no me tenía que haber metido por aquí. Esto es un... Esto es un jodido laberinto. 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 pues nada, ya estamos aquí una pena, no habíamos podido coger más lo importante es que todo salió bien pues nada gente, nos dejamos por aquí, ¿vale? venga, nos vemos